se fue a comprar comida, pero ya se fue hace rato y ya no me contesta. Aquí tenemos que ver algo. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Malena soy yo. Cerita. ¿Por qué carajo andas hablando de mí y diciendo cosas que no son y poniendo a la gente en mi contra?